Buenas tardes gente linda del Bok Bueno, seguimos guanteando hoy Ahora tenemos el joven Francisco Velasque Y el joven Hernán Bok Listo Guardia levantada Bien seguro Si se le repala con la zapatilla Sacamos y trabajamos con media Bien seguro Andale Sele que pase Bien En punta Francisco Estan luchando el golpe No me quede cortito Eso Levanta la guardia hermano Bien Bien Un minuto de trabajo Bien 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 Eso Levanta la guardia Pego y me protejo Es una regla Levanta la guardia Tire, tire, tire Eso Bien, bien Tirá Cintura, movete Eso En punta, en punta, en punta Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Listo Muy bien Listo Tres 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 Tá Tres Tres